Le pasa a cualquiera El amor es más que él la conoce a ella El amor es más que él El amor es más que él El amor es más que él la conoce a ella El amor es más que él la conoce a ella El amor es más que él la conoce a ella Le pasa a cualquiera El amor es más que él la conoce a ella Le pasa a cualquiera El amor es más que él la conoce a ella Le pasa a cualquiera a ella Le pasa a ella Le pasa a cualquiera El amor es más que él la conoce a ella Le pasa a él la conoce a ella Le pasa a cualquiera El amor es más que ella la conoce a ella El amor es más que él la conoce a ella Le pasa a cualquiera El amor es más que él la conoce a ella El amor es más que él la conoce a ella El amor es más que él la conoce a ella El amor es más que él la conoce a ella